¡Oh, mierda! ¡Aquí viene Pac-Man! ¡Yo, yo, 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 yo! ¡Que hay de nuevo, hijos de putas! ¡Hey, Pac-Man! ¿Qué pasa? ¡Yo, putitas! ¡Drogado en car! ¿Quieren una base gratis? ¡No, Pac-Man! ¡Las drogas son malas! ¡No puedo ayudarte, viejo! ¡No, I-Cars! ¡Oh, putas madres! ¡Hey, señorita! ¡Señorita Carlita! You wanna go we need to Mexico? Ah, come on! ¡Ay, Carlito!